El fin de semana se deja ver Un vestido de traje, de furia, salvaje Si yo, oh, oh Usa las manzanas hoy para morir Ay, yo, oh, oh Te quemo a las heridas para amanecer Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, el ritmo en línea Va bañando, señorita En la marea, con tu carita En tu boquita 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 Tu cuerpo destila, tequila, miel Si yo, oh, oh Usa las manzanas hoy para morir Ay, yo, oh, oh Te quemo a las heridas para amanecer Llegó la fiesta a tu boquita Toda la noche, el ritmo en línea Va bañando, señorita En la marea, con tu carita El ritmo en línea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!